En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad Esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear Esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear La negra baila con sus polleras, con sus polleras y en la mano cuando besa La negra baila con sus polleras, con sus polleras y en la mano cuatro velas El negro baila con sus maquete, con sus abajas, sus mojiles y aguartientes El negro baila con sus maquete, con sus abajas, sus mojiles y aguartientes José, mi club y la colombiana Carlos Fernández En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad Esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear Esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear El negro baila con sus polleras, con sus polleras y en la mano cuatro velas El negro baila con sus maquete, con sus abajas, su mojiles y aguartientes El negro baila con sus maquete, con sus abajas, su mojiles y aguartientes Juanito Junior, y Johanna, en el mayor Rigo, Rigo Juajal Metadela Música Música